Miren, la maldita droga, sí, la Dirección Nacional de Control de Drogas, con apoyo de la Armada de la República Dominicana, la Fuerza Aérea, agencias de inteligencia y bajo la coordinación del Ministerio Público, incautaron ahí 444 paquetes, presumiblemente cocaína, eso es cocaína, en un operativo de interdicción marítimo aéreo realizado próximo a las costas de San Pedro de Macorís, agentes antinarcóticos efectivos de las Fuerzas Armadas, interceptaron ahí, mediante una persecución, una embarcación tipo pesquera, en donde se ocuparon 18 pacas, 18 pacas, presumiblemente, no hombre, que presumiblemente eso es cocaína, conteniendo en su interior un total de, como decía, 444 paquetes, la maldita droga. La Dirección Nacional de Control de Drogas, con apoyo de la Armada de la República Dominicana, la Fuerza Aérea, agencias de inteligencia y bajo la coordinación del Ministerio Público, se incautaron de 444 paquetes, presumiblemente de cocaína, en un operativo de interdicción marítimo aéreo, realizado próximo a las costas de San Pedro de Macorís, agentes antinarcóticos efectivos de las Fuerzas Armadas, interceptaron, mediante una persecución, una embarcación tipo pesquera, en donde se ocuparon 18 pacas, presumiblemente, de cocaína, conteniendo en su interior los 444 paquetes.